Están participando, vean que bonitos amigos de la familia, seguimos de la familia Me gusta bailar pegado, arriba de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chanquita adora Me gusta bailar pegado, arriba de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chanquita adora Tieno mi felicidad Tieno mi felicidad